Amanecer Amanecer Sin ti No ha sido bueno Quiero olvidar tu perfume Tu cuerpo desnudo Tu hermoso cabello Tu mirada que dice Que te pertenezco Que ya fuiste Mía Tu mirada Que encanta Y destrozo Mi vida Quiero pensar Que no existes Que no me duele Que te besen otros labios Que no me duele Que acaricies otra espalda Que esta no encendida Ardiendo En pasión Quiero pensar Que no existes Que te moriste Que jamás besé tu boca Que no dijiste Que era dueño De tu vida Y que solo serías mía Al hacer El amor El amor El amor El amor Quiero pensar Que no existes Que no me duele Que no me duele Que no me duele Que acaricies otra espalda Que esta no encendida Ardiendo Ardiendo en pasión Quiero pensar Que no existes Que te moriste Que jamás besé tu boca Que no dijiste Que era dueño De tu vida Y que solo serías mía Al hacer Al hacer El amor ... ... ... ... Gracias.